¿Qué es la sequía que ocurre en Argentina? Porque los americanos en esta etapa en la que están sembrando les está yendo muy bien, es decir, han logrado implantar lo que tenían proyectado y el estado de los cultivos es de todos los días, todas las semanas el UFDA se encarga de informar cuál es el estado de los cultivos y este estado de los cultivos indica que el maíz en el primer informe la cifra entre bueno y excelente es cuatro puntos superior al año pasado y también cuatro puntos superior respecto al promedio. Esta buena condición de los cultivos, este rápido ritmo de implantar hace que parte del mercado climático americano, que en realidad deberíamos decir norteamericano, esté un poquito retrasado y los precios en Chicago vayan ajustándose porque no hay temores de menores producciones. O sea que estamos viviendo una baja en Chicago o por lo menos una escasez en preocupaciones en Chicago que hacen que los precios tiendan a quedarse en los valores que están, que a pesar de reducirse los stocks finales aparece que no hay mayores incrementos en los valores de los productos. El productor agropecuario argentino quizás mirando el árbol que es la sequía argentina y perdiendo la referencia nominal de que Argentina produce 40 millones de maíz en un año normal con respecto a más de un millón que produce el mundo, este 40 millones de toneladas no afectan o estos 10 millones de toneladas que en definitiva se van a terminar perdiendo, 10, 12, no van a terminar afectando la oferta. Por lo tanto, lo que siempre decimos desde acá, que el productor agropecuario debe tener en cuenta que estas variables, estos factores, influyen en los precios, influyen en la rentabilidad, pero no sabemos a ciencia cierta cómo va a terminar la historia. Lo importante es que se prevenga de este riesgo porque si sigue apareciendo problemas que pueden ser desde el punto de vista geopolítico, también con el tema de las retenciones que están, esta guerra cruzada, que Estados Unidos le pone retenciones a ciertos productos chinos y que a su vez China dice que le va a cobrar retenciones a productos americanos, básicamente todo lo que tiene que ver con materia prima agrícola, hace que los precios entren en alguna especie de vaivén, pero en los últimos días hemos visto que esta escala o este vaivén fue mucho más descendente que ascendente. Por lo tanto, el productor agropecuario que hoy tiene una buena rentabilidad, no solo para este año el que pudo cosechar, sino para el año que viene teniendo en cuenta el valor de los productos, sería bueno que mire con buenos ojos estos valores, que mire con buenos ojos estos premios, que tome las coberturas porque no sabemos qué va a pasar con China, no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos, pero lo que sí tenemos certeza es que la producción hasta ahora viene bien en Estados Unidos y que no hay amenazas climáticas, por lo tanto, si nosotros tenemos que ser cautos, tome coberturas, vaya fijándose de armar una estrategia para el año que viene, que se puede de alguna manera tener una muy buena rentabilidad a los valores que hoy muestra el mercado teniendo en cuenta los valores internacionales.